hola muy buenas noches buenas noches qué tal bienvenidos excelente ya cenamos o todavía estamos por terminar de cenar cenando estamos ok provecho entonces ahí gracias ok muy bien solamente me confirma si visualiza mi pantalla por favor jeffrey ok gracias ok muy bien hoy como que se me han dormido para hacer lunes quizás por eso verdad si dice Fátima ok buenas noches a todos buenas noches bienvenido bueno muy bien vamos a comenzar entonces el día de hoy buenas noches a todas y a todos verdad con la clase de hoy y no obstante voy a dar un pequeño aviso veamos creo que ya está ok 10 bueno fíjense que he recibido algunos mensajes donde algunos de sus de ustedes me les han llamado la atención porque supuestamente deberían de estar en la sección 3 en esta semana que pasó no sé si hay aquí alguna persona a la que me la hayan llamado la atención al respecto de eso de los que están conectados ahorita nadie a nadie de ustedes les ha escrito alguna persona de inglés corporativo ok ok y gracias bueno creo que se han sido en el otro grupo entonces vaya miren a ellos ya se les llamó la atención porque este curso ellos llevan algunos cursos que son de cinco secciones Y nuestro curso es de cuatro. Entonces, a veces ellos envían los mensajes de, los mensajes ya creados, ¿verdad? Pero no se fijan que están mandándole a un curso de Excel. Si ustedes llegan a tener alguna llamada de atención, háganmelo saber para hablarlo con mi jefe. Aunque él me dijo que se iban a tomar cartas en el asunto porque ya había habido muchos, muchas personas que se habían sentido molestas o se quejaron de que se les estaba exigiendo. Bueno, entonces, por eso necesitaba saber a quiénes me les habían llamado la atención. Buenas noches. En mi caso, a mí me enviaron un mensaje diciéndome que tenía que tener completada la sección 3, la 1, la 2 y la 3. Y yo les mencionaba que nos habían mandado un mensaje al grupo de Excel, donde está usted también, que para el 14 de julio teníamos que tener completada la sección 1 y 2 nada más. Y a mí ese mejor me lo mandaron el 15. Entonces, yo les reenvié ese mensaje, ¿verdad? Para decirles que, o sea que, porque yo siento que no estaban como muy coordinados. Lo que pasa, Ivis, perdón, lo que pasa es que como entre tanto estudiante que se tiene en línea, se pueden ir algunos mensajes equivocados. Por eso es que no a todos les pasó, no a todos se les llamó, digámoslo así, la atención. Lo que sucede es que para mercadeo e inglés, ellos creo que llevan cinco secciones y la sección 1 y 2 la tienen que completar en la primera semana. Caso que es distinto en nuestro caso, ¿verdad? Entonces, así como hizo Ivis, ¿verdad? Si a ustedes se les llega a presentar eso, ¿verdad? Entonces, ustedes solamente díganle, mire, recuerde, solamente, ¿verdad? Con mucho respeto y amabilidad, mire, fíjense que mi curso, yo sé que es de cuatro semanas, no es de cinco semanas, ¿verdad? Entonces, yo ya estoy al día con mis dos semanas anteriores y no se me tiene que exigir que ya vaya adelantado. Sí puedo adelantar, como les decía al inicio, perdón, Ivis, sí pueden adelantar, eso es criterio personal, ¿verdad? Pero, obviamente, como me decía alguna participante, a veces es necesario ver la teoría antes de irse de un solo, porque a veces solo leer lo que está en la plataforma como que no mucho se entiende. Por eso estoy yo acá, pues, porque si no, solamente va a estar a que le pusieran el PDF a ustedes de la teoría y cada quien, ¿verdad? Vela por aprobar el examen, ¿me entienden? Entonces, por esa razón es que les hago mención yo, ¿verdad? De que vamos al tiempo. Si usted ya terminó los cuatro laboratorios de la primera semana y los tres laboratorios de la segunda y ya aprobó el laboratorio de medio curso, vamos bien. Hoy es una nueva semana, cuenta nueva. ¿Estamos? ¿Verdad? Entonces, ¿también a Lorena le pasó lo mismo? ¿Lorena? Bueno, vamos a comenzar entonces. Ahora, hoy traigo una mecánica diferente, ¿sí? Vamos a ver la teoría. Vamos a hacer un ejercicio y le va a quedar una tarea. La tarea va a ser ver un pequeño video y replicar lo que dice el video, ¿ok? Este, para que vean que vamos, mijo, innovando, para que no se me aburran de que solo le doy el Excel y todas las cosas. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, el tema de hoy, validación de datos, ¿verdad? Recordarles mi nombre, Carlos Galdámez, y comenzamos. El objetivo de la sesión de hoy es lograr que ustedes utilicen la validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Eso es lo que nosotros vamos a perseguir el día de hoy. Vamos a iniciar con un concepto. Fíjense bien que la función o método, dígase esto, cualquiera de las dos. Me gusta llamarlo más un método porque no es una función como cuando escribimos la función promedio, ¿verdad? Este método, validación de datos en Excel, ayuda a que nosotros, si compartimos un archivo de Excel y queremos que otra persona complemente información, esta persona tenga restringida la información que va a ingresar, ¿sí? O sea, que ayuda a los usuarios a introducir solamente información acertada y apropiada en una hoja de cálculo. Es decir, que la validación de datos restringe el tipo de información que se puede introducir dentro de una celda y puede proveer instrucciones al usuario sobre cómo o de qué manera debe introducir la información en la celda. Por ejemplo, imagínense que yo tengo una tabla y en esa tabla necesito que el usuario introduzca notas. Pero como somos seres humanos, ¿verdad? A la hora de estar digitando de una u otra manera nos podemos equivocar. Entonces, si nosotros validamos esa hoja de cálculo, el usuario que tiene que meter las notas, si se llegase a poner un valor fuera de los límites que establece la validación, entonces a él le va a aparecer un mensaje de error, ¿sí? Más que todo a eso se refiere. O sea, en otras palabras, si la columna es solamente para meter datos enteros y yo por AOB razón pongo un 18.5, esa validación me tiene que restringir el ingreso de ese valor y por ende decirme, óigame, el valor que usted está ingresando no es válido, ¿verdad? O el valor que usted ingresó no está de acuerdo a la validación que está estipulada. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a establecer el concepto de restricción, ¿sí? Es decir que si yo comparto una hoja de cálculo con ustedes y yo solo les pido, miren, introduzcan puros ceros y unos y a usted se le ocurre meter un valor 5, por ejemplo, o se le tecleó un valor 13, por ejemplo, entonces ya esos valores ya salen fuera de la norma. Entonces, esa norma es la que yo pongo en mi archivo de Excel para permitir el acceso del ingreso de la información a las celdas o no, ¿sí? Entonces, esta validación de datos que nosotros estamos conociendo el día de hoy la vamos a establecer mediante algunos pasos. Vamos a ver cuáles son esos pasos, ¿sí? Pasos para crear validación de datos. Aquí tengo los pasos, miren. Les recomiendo que cuando les proporcionen el enlace escudriñen todos esos pasos porque cada botón ver tiene una información por ahí. Entonces, ojo con eso. Le va, espero que les guste esta clase que hoy la hemos hecho con mucho énfasis en la participación. Veamos el primer paso. Veamos. Paso número uno. Dice seleccionar las celdas que desea validar. Puedes seleccionar una o puedes seleccionar una serie de filas o columnas, dependiendo de cómo le digo lo que usted desee validar. Ese es el primer paso. Paso dos. Veamos. Hacer clic en la pestaña, mira, en la pestaña datos, puesto que ahí es donde encontramos la herramienta validación de datos. Paso tres. Hacer clic en el botón validación de datos. Mira, miren. Primero seleccionamos la columna. Luego nos vamos a datos y en datos seleccionamos validación de datos. Miren, este es el tercer paso. Miren, sí. Cuarto paso. Haz clic en la pestaña permitir. Cuando le dimos clic a validación, tuvo que haber aparecido una ventana. ¿Qué es esta? Miren. Y aquí dice permitir. Permitir. Entonces, ahí en permitir, al darle clic en cualquier valor, se nos despliegan estas opciones. Vean. Y estas opciones son estas que aparecen acá. Dice que debe seleccionar el tipo de dato que desea permitir. Analicemos eso antes de continuar con los pasos. ¿Sí? Veamos. Si el primer criterio es cualquier valor, o sea, permite cualquier criterio de validación aplicado. O sea, ahí no le importa si usted escribe números, se escribe letras, se escribe enteros, se escribe decimales, se escribe fechas, se escribe hora. No importa. Ahí Excel está determinado a agregar la información que usted le ingrese. Estamos sin criterio de validación aplicado. Vamos con el segundo. Número entero. Permite, dice, un número entero entre los límites mínimos y máximos establecidos. O sea, que al darle número entero en las opciones de criterio, nos va a permitir preguntar cuáles son los límites. De cero a cien, de menos cien a cien. O sea, nosotros establecemos un rango, ¿sí? Un límite inferior, un límite superior. Decimal. Permite un decimal o un porcentaje, dice, introducido como decimal entre los límites establecidos. Ah, entonces yo le puedo poner desde 1.0, 1.01, 0.0001. Por ejemplo, ahí nosotros vamos a definir la cantidad de decimales. Lista. Esta ya la habíamos visto anteriormente y hoy la vamos a ver como con más énfasis. Permite, dice, un valor de, desde una lista de opciones. Una flecha de lista aparece en la celda y los usuarios eligen de esta. O sea, como lo habíamos visto en ejercicios anteriores, donde escogíamos, por ejemplo, lunes, lunes, martes, miércoles hasta, hasta domingo, perdón. Y seleccionábamos de ella para permitir que solamente esos valores se ingresen. Fecha. Permite una fecha dentro de los límites prescritos. Hora. Permite una hora dentro de los límites prescritos. Longitud de texto permite texto que contiene ciertos números o caracteres. Ahí le podemos poner si queremos que tenga 50, 20, 10, mil, como sea. ¿Sí? Y la personalizada dice que además de permitir algún estilo específico de validación, también se puede incorporar una fórmula. ¿Sí? Para calcular lo que está permitido en la celda. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a encontrar acá en el quinto paso. Debemos de seleccionar cualquiera de estas siete opciones. Perdón, ocho. Siguiente paso. Debe especificar las reglas de validación. Una vez que seleccione de uno de los ocho elementos que vimos anteriormente, debe especificar reglas de validación. Si es entre, si es mayor a, si es una fórmula, si es un rango, si es desde o hasta, etc. ¿Ok? Y por último dice, aceptamos, o sea, damos clic en aceptar y obviamente la validación es creada. Dice por acá que la validación de datos se establece para celdas seleccionadas. O sea, que solamente las celdas que están seleccionadas se les puede generar la validación. Cuando un usuario intente introducir datos inválidos, Excel impedirá su entrada y puede que muestre un mensaje de error acerca de la celda que está haciendo, que ha sido restringida. Eso va a ser dependiendo. Si nosotros introducimos una validación y luego queremos meter en ese valor un valor de texto, por ejemplo, un fanumérico, nos puede dar un error porque tal vez la celda solo especifica números. Hay un tips por acá, ¿Vean? Dice, para encontrar datos validados en una hoja de cálculo, dice, hacer clic en el botón buscar y seleccionar en el grupo de, en el grupo modificar en la pestaña inicio y seleccionar validación de datos. Las celdas validadas se van a resaltar. Este es como un tips. Si nos dan un libro y usted quiere saber si ese libro está o no está con validación, pues puede hacer este procedimiento y le va a resaltar todas aquellas celdas que tienen validación. Así, como hemos visto, los pasos se ven un poco como complicados, dirán ustedes, pero ya a la hora de la práctica, créanme, me voy a tardar más en, en explicar el paso a paso que en hacerlo mediante la práctica. Muy bien. Veamos algo. Agregar errores, mensajes de error y de, de entrada y de error. Vale. Cuando nosotros estamos validando, tenemos la opción de establecerle al usuario un mensaje de entrada y un mensaje si comete un error. Excel mostrará un mensaje siempre que, que en una celda o rango de celdas esté seleccionado. O sea que si le hemos aplicado validación a un rango de datos y le hemos puesto mensaje de, de entrada, cada celda a la que accedamos, que tiene validación, nos va a mostrar un mensaje. Ojo, ese mensaje no se va a imprimir si lo mandamos al impresor. Ok. Ahora bien, si en esa columna que tenemos un mensaje de entrada, además, solamente permite números, pero yo por error puse un nombre. Excel, en ese caso, me tiene que mandar un mensaje de error donde me va a decir que el valor ingresado no es correcto. Excel nos manda algunos por defecto, pero nosotros podemos personalizarlos a nuestro antojo. Ok. Veamos los pasos. El primer paso, obviamente, es seleccionar las celdas donde desea que aparezca el mensaje. Segundo paso, hacer clic en datos. Tercer paso, hacer clic en validación de datos. Cuarto paso, hacer clic en la pestaña. Ya no en la que, en donde configuramos, sino en donde dice mensaje de entrada. Introducimos el mensaje de entrada. ¿Verdad? Digamos que estas son ventas totales. Ponemos ventas totales y un mensaje que dice, ingrese el total de ventas anuales para este cliente. Y le damos a aceptar. ¿Sí? Lo siguiente va a ser también configurar la pestaña mensaje de error. Aquí estamos haciendo las dos cosas. Luego tenemos que poner. Hay tres tipos de mensaje de error. El de detener, el de advertencia y el de información. ¿Sí? Lo voy a explicar aquí, pero también lo voy a volver a explicar cuando estemos en el ejemplo. El mensaje, si seleccionamos un estilo de alerta que dice detener. Quiero ver en Excel. Permítame un segundo. En Excel, cuando hacemos eso. El mensaje se llama, el de error se llama alto. ¿Sí? Está. En mi caso, yo tengo Office 2019. A mí no me aparece detener. A mí me aparece un estilo llamado alto. ¿Sí? De ahí el de advertencia y el de información van a ser iguales para ustedes. ¿Ok? Ok. Entonces, para mi caso, para mi Excel, mi versión de Excel, a mí me va a parecer alto, no detener. ¿Sí? Entonces, si yo selecciono ese estilo de alerta, de error, ¿Qué dice que va a pasar? Impide a los usuarios agregar datos inválidos a la celda. O sea, me detiene, digamos que yo tenía que poner un número entero o un número decimal y puse un texto por error, obviamente por error. Entonces, Excel detiene el ingreso de ese valor a la celda y me dice el mensaje que yo le puse y me da la opción de reintentar anular y cancelar. Creo que son los dos botones que aparecen en este caso. Entonces, si yo le doy cualquiera de los dos, si le doy anular, vuelve al valor anterior que tenía la celda y si le doy cancelar, me permite reescribir la información de esa celda. Ahora bien, si le doy advertencia, dice, advierte que los datos introducidos no son, no son inválidos, son inválidos, perdón, pero el usuario puede hacer clic en sí para aceptar la entrada de los datos o no para editarlos. Ya es otra forma de advertencia. Y el último, el nivel más bajo, dice, informa a los usuarios que los datos introducidos son inválidos, pero los usuarios pueden dar clic en aceptar para aceptar la entrada de datos inválidos o cancelar para eliminarlos. No sé si esto que he explicado ahorita se ha entendido. Son tres niveles de alerta. Voy a explicarlos así rápidamente y a grosso modo. Si selecciono detener y yo he escrito algo malo y me manda el mensaje de error, me va a decir, ponga un valor correcto o no escriba nada. Una de las dos cosas. Entonces, con detener, sí, o alto, como me parece a mí, yo tengo dos cosas. O reescribo el contenido de la celda a un valor que debe de tener. O cancelo y ya no escribo nada. Sí. El de advertencia. Me va a mandar un mensaje de que el dato ingresado. Es inválido, o sea, que no pertenece a los que establece la validación. Pero que si yo le doy clic en el botón sí, me va a introducir el valor, aunque sea erróneo. Y el tercero. Me va a decir que la información, que el dato que yo estoy ingresando es inválido. Pero que si yo le doy clic en el botón aceptar. Aunque sea inválida la información, va a ser agregada a la celda. Sí. Son tres formas. Pregunta. Y ahí, eso son, cada uno de ellos tiene un nivel de seguridad. Sí. Considerando lo que les acabo de decir. ¿Cuál consideran ustedes que tiene el más alto nivel de seguridad? Vamos a ver. Sí. El de alto y el de detener, dicen Lorena y Jeffrey. ¿Qué dicen los demás? Ok. Alto. Los demás, ¿qué dicen? Ya hay 17 personas conectadas. Correcto, ¿verdad? La más, en la que tiene más alta nivel de seguridad, en cuestión de integridad de los datos, es detener. ¿Por qué? Porque es la que me impide agregar un dato incorrecto. En cambio, en cambio, advertencia o información. Si yo le doy que aceptar o sí, la información se va a agregar. Ahora pregunta. Este podría ser pregunta de examen. ¿Qué puede pasar con mi hoja de cálculo? ¿Qué puede pasar con mi hoja de cálculo? A ver. ¿Alguna idea? ¿Qué puede pasar? No se modifica, dice Jeffrey. ¿El qué no se va a modificar, Jeffrey? Se va un poquito más. ¿Cómo no? Si yo le doy información y le doy a aceptar a un texto. Correcto, Lorena. Que los resultados que esperamos obtener sobre esa información no van a ser los esperados. Imagínense que yo estoy imprimiendo, tomando, estoy pidiendo a un profesor que me ponga las notas de X estudiante y en lugar de poner una nota pone César, un nombre. O sea que el promedio al final de esa fila no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque hay un valor erróneo. Por eso no va a dar los resultados que nosotros esperamos. Muy bien, Lorena. Excelente. Entonces, este era el paso 7. Y el paso 8 al final era hacer clic en el botón aceptar y listo. Una vez que nosotros ingresemos a la celda, vamos a ver el mensaje. ¿Verdad? En cada una de las celdas. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. ¿No? Ok, vamos entonces a trabajar con el siguiente archivo. Solamente, permítanme un segundo, creo que este lo guardé para estudiantes. Entonces, veamos. Ok, entonces, esta va a ser. Y esta va a ser la estudiante. ¿Verdad? Me voy a cambiar. A la de validación, permítanme un segundo, de tutor. Para poderles mandar la de estudiante a ustedes. Ok. Ok. Muy bien. Voy a tener que cerrar. Voy a tener que cerrar, permítanme. Ah, es que lo tenía abierto, lo siento. Hoy sí. Ya les va a caer ahí el de participantes. Al WhatsApp también ya les, ya se los mandé. Que me confirman de recibido, por favor. Ok. Este archivo que ustedes están abriendo y que han recibido, solamente es un compacto. Miren, en la parte aquí está, estos tres son los que están en la plataforma, ¿sí? Y estos dos que les he puesto acá, son los que vamos a trabajar. Algunos ya están explicados, ya están ejecutados, pero solamente son ejemplos. El trabajo que vamos a realizar es con este que está acá, que dice hoja 1. Los demás ya están explicados, ¿ok? Por eso los vamos a analizar acá. Muy bien. Vámonos a la hoja 2, por favor. Sí. Muy bien. Fíjense bien, ya estamos todos ahí, me confirman. Ya abrieron su archivo de Excel en hoja 2. Sí. ¿Me confirman? Ok, gracias Lorena, Karina, muy amable. Ok. Vaya. Fíjense bien lo que tengo yo acá, ¿ok? En este momento, yo acá tengo una función. La función dice igual año. Luego le digo una hora, que es la fecha de hoy, menos el año de B2. Carlos, ¿sí? Por ejemplo, vaya, voy a poner acá mi nombre, Carlos. ¿Sí? Acá, este se establece como un, como un límite, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, acá 30 del 6 de 1984. Me tiene que dar este valor, miren, ¿sí? Es al año actual, le va a restar la de la fecha que está aquí, el año. Y me va a decir cuánto es mi edad. ¿Sí? Esta apúntenla. Por ahí les puede servir en algún, en algún momento. ¿Sí? Ok. Estamos. Entonces, con esta función lo que yo estoy obteniendo es. A esta fecha. O a la fecha de hoy. Que es, es todo esto, miren. Sí. A todo esto le voy a restar. El año. De B2. B2 es esto. O sea, haga de cuenta y caso. Que digamos, hoy es 18 del 7 del 20, 22. Uy. Sí. Esta es la fecha de hoy. Sí. Entonces, lo que yo estoy diciendo con esta orden es tomar la fecha completa. Pero con esta función le estoy pidiendo que solo tome el valor del. ¿Del qué? Del año. ¿Sí? Entonces. Esta parte de acá. Corresponde a 20, 22. Luego va el menos, miren. Ahora, de la fecha que está en B2, que es 30 del 6 de 1984, yo quiero que también extraiga el año. Y que sea restado con lo que está acá. Entonces, por eso, 20, 22 menos 1984 me genera 38 años. No sé si se entendió esta fórmula. Esta función, perdón. Y si ya la apuntaron, ¿verdad? Le va a servir bastante. Ok. Muy bien. Entonces, estoy explicando esto por lo que va a pasar a continuación. ¿Sí? Esto que está acá, yo le puedo poner una validación. Mira, le voy a poner clic en datos y clic en validación. Por ejemplo, permitir cualquier valor. Ahora, ahora lo que vamos a hacer es restringir por fecha. Mira. Ok. Entonces, yo quiero que las fechas, sí, de, que se van a incorporar ahí. Si a 1984, con la fecha de hoy, una persona tiene 38 años, para los 50, ¿cuánto tendría que ser? A ver, ¿alguna idea? Tendría que sumarle, tendría que restarle, perdón, 12 años a 1984. O sea, sería 1962, creo que, ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, voy a seleccionar acá y en validación le voy a decir en fecha. Que sea mayor que, y le vamos a poner la fecha, 1 del 1 de 1962. Vamos a ver si funciona. ¿Ok? Le damos a aceptar. ¿Sí? Ahí solamente valide. No, 60 había dicho, Lorena. O 50, perdón. Sí, sí, perdón, 60 sería, ahí disculpe. Vale, entonces, ¿cuál fue la fecha que no podía, que fue mi límite? Desde ahí voy a contar el 1 del 1 de 1962. Dice, el valor no coincide. Este texto que estoy poniendo acá, este es un valor preestablecido por Excel. Vamos a ver ahora, el 2 del 1 de 1962. Ahora sí, miren, el primero ya no me lo permitió. El primero de enero. Pero el 2 de enero sí me lo permitió. Bueno, sí, estamos. No sé si se entendió esta parte. ¿Ven? Le voy a poner mayor o igual que, para que acepte desde el 1 de enero. ¿Sí? Hoy le damos a aceptar. Hoy sí, miren. Le pongo 1, me acepta. Pero qué tal si yo estoy, tengo esta nómina y me están pidiendo la fecha de nacimiento y viene alguien y me dice, fíjese que yo soy del 30 de mayo. Mayo es 5, ¿verdad? Pero soy del 53. ¿Qué va a pasar con Excel aquí cuando yo le dé enter? Mira. El valor no coincide con las restricciones de validación. ¿Por qué no coincide? Porque yo le dije que tenía que ser. Yo solamente voy a permitir a personas que tengan de 60 años o menos. 60 años cumplidos. Que sean de 1962 o menos que hayan nacido. ¿Ok? Entonces, aquí está lo que les decía. Si le doy reintentar, puedo reescribir. No, perdón. Era del 72. Entonces, usted no tiene más de 60. Usted tiene 50. ¿Verdad? ¿Verdad? Ojo. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, y si yo escribo algo que no es fecha, sino que es un número. Pero, también me dice que no es válido. Si le doy cancelar, me restituye. O si pongo un texto, hola. Esto no es el valor permitido. Por eso, le puedo reintentar y escribir una fecha. Por ejemplo, el 3 del 10 de 1999. Esta persona tiene 23 años. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, estamos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos validando que la información que introduzca una persona esté dentro de un rango. Pero, ojo, si yo se lo mando, le mando esa tabla a cualquiera de ustedes, ¿sabrían qué hacer? ¿Sabrían qué datos meter en esta tabla, por ejemplo? ¿Sí o no? Sí sabrían, porque dice fecha de nacimiento y le va a dar la edad. Pero, ¿realmente estarían metiendo datos válidos? ¿O no? Entonces, a eso es a lo que vamos a continuación. Vean, voy a borrar esto nuevamente. Y selecciono todo y me voy a validación. ¿Ok? Dice, la selección contiene más de un tipo de validación. ¿Desea eliminar la configuración o tal? Sí. La vamos a eliminar. Borrar todo. Voy a hacer una nueva validación, pero hoy sí en orden. Quiero que me pongan mucha atención. Primero, vamos a hacerlo por fecha. Cualquier valor. Y me voy a pasar a fecha. ¿Vean? Entonces, que esté entre. Sí, lo podemos hacer que esté entre. ¿Verdad? Le vamos a dar clic acá. Podemos escoger cualquiera. Pero para en el caso que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, yo quiero establecer solamente personas de 40 o menos. ¿Sí? ¿Qué persona o qué año debería de ser para que cumpla con este valor? ¿De 40 o menos? De entre 40 y 18, perdón. Hay que, hay que ver eso también. ¿Ok? Vaya. Estamos en 2022. ¿Sí? 2022. Para que alguien tenga 18 exactos. ¿Qué fecha tendría, qué año tendría que ser? Veamos. ¿Qué año tendría que ser? ¿Alguna idea? De 2004, ¿Verdad? Correcto. Entonces, vamos a establecer el siguiente rango. Miren. De los que hayan cumplido al 31 del 12 del 2004. Eso me va a permitir que personas de 2005 para adelante no se puedan agregar porque no tienen los 18 años. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, personas que no cumplan más de 40. ¿Desde qué año hasta acá? 1952. Vea. Muy bien. Entonces, vamos a poner desde el 1, del 1 de 1952. Hasta, y esto lo voy a copiar por acá. Hasta el 31 del 12. Hasta el 31 del 12. Son personas que vamos a permitir que trabajen en la empresa. Porque tienen entre 40 y 18 años. ¿Ok? ¿Estamos? Espero que sí. Muy bien. Entonces, ahora bien. Ya establecí la configuración. Esto, esto es establecer la configuración. Ahora, un mensaje de entrada. Le vamos a poner una, en el título le vamos a poner introduzca fechas válidas. Y le vamos a poner introduzca personas entre 18 y entre mayores o iguales a 18 años y menores o iguales a 40 años cumplidos. Eso le vamos a poner. Ahora, ahorita me estoy, me estoy poniendo ahí algo, algo nostálgico para esto. ¿Ok? Entonces, ese va a ser mi mensaje de entrada. Que cuando yo le dé clic a la celda V2, eso me va a aparecer de mensaje de entrada. Ahora, de mensaje de error, aquí viene lo bueno. Si alguien mete un valor, yo, yo quiero fechas. Porque la función que está a la par, me debe de calcular la edad que tiene esa persona. Entonces, yo no puedo permitir, oígalo bien, que en la fecha de nacimiento se ponga un dato que no es. Entonces, ya está restringido acá por los valores de entrada, o sea, las fechas de entrada. Ahora vamos, si alguien mete un texto, un número entero o un número decimal. Entonces, yo le voy a ocupar la, la, el estilo de advertencia alto. Mira, ahora el título que le voy a poner. Bien, sí, aquí ustedes se pueden, pueden buscar títulos un tanto, lista de títulos para errores, ¿verdad? Etcétera, para ser más amigable. Yo voy a ser un poquito tosco, así que me disculpan. Error, grave error le vamos a poner. Grave error. Sí, y le vamos a poner signos de admiración cerrada. La, el dato ingresado no es una fecha válida. Favor, reintentar escribir un valor válido. Sí, un poquito tosco lo voy a hacer, pero ya ustedes ya van a ver que en el camino, cómo es que la gente a veces, aún a pesar de que le está poniendo las florcitas y todo lo que le va a poner y la gente aún así no entiende. Pero bueno, le damos a aceptar y ya, ya está listo. Ahora, si usted ve la tabla y dice, pero y ahí, ¿qué le voy a introducir? Bueno, dice fechas de nacimiento. Entonces le doy clic acá. Ah, pero mire lo que me aparece ahí. Aparece un cuadrito y dice, introduzca fechas válidas. Introduzca personas entre mayores o iguales a 18 años y menores o iguales a 40 años cumplidos. Entonces voy a poner en mi caso. Yo soy del 30 de junio. De 1984. Ah, entonces sí tiene 38 años y es válida la fecha. Es válida en dos sentidos. Es válida porque está dentro de los rangos permitidos. Es válida porque es una fecha. Sí, y es válida porque no me dio ningún mensaje de error. Ahora probemos con uno que no sea. Por ejemplo, 30. Del 6 del 85. Este creo que también va a ser válido. Perdón, del 65. Muy bien. ¿Y ahí qué pasó? ¿Está mala la fecha? Vamos a revisar. Dijimos desde 1952 hasta el 2004. ¿Y esta por qué la permitió? Oh, permítame, vamos a ver. ¿Y por qué me dieron 52? No, no, no. Es que desde de los que tienen 40 años, esta persona se pasa. Dijimos que tenía que ser del 72. 82, no. Ah, sí, 82. Ok. Sí. Ah, entonces yo me equivoqué, ¿verdad? Veamos. Quiero ver. Es que alguien me dijo 52. Yo por eso puse 52. Pensé que estábamos bien ahí. Ok. Hoy sí. Hoy voy a poner 62. 62. Y ahí me dice. ¿Verdad? Que no, ¿verdad? El dato ingresado no es una fecha válida. Por favor. Eh. Uy. Sí. Perdón. Aquí, aquí tengo un horror de autografía. Y lo puse en el título y nadie me dijo. Ah. O estoy bien. Quiero ver. Voy a corregir esto antes que. Ah, pues sí estaba bien, ¿verdad? Grave error. Sí. Este es de grabar. Sí. Tengo razón. Ok. Muy bien. Es que pensé que nadie se había fijado. Entonces, si yo coloco, por ejemplo. Entonces, en las fechas. Tenemos que ir a arreglar las fechas válidas también. En el mensaje de entrada. Ah, no, no, no. Si estábamos bien porque no había puesto fechas. Es verdad. Ok. Entonces, aquí cinco del ocho del ochenta. Este será válido o no? No, ¿verdad? Porque eso lo va a permitir del ochenta y dos al. Al. Al dos mil cuatro. Imagínense que no era. Ah, no, era. Dos mil seis. Dos mil ocho. Tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si fuera dos mil ocho tendría cuánto? Catorce años la persona aproximadamente, creo. Sí. Entonces, ojo con eso. Vaya. Entonces, aquí solamente va a permitir fechas válidas. Ok. Muy bien. Por favor, vamos a revisar rápidamente esto. Miren. ¿Sí? Ahí usted puede ver de forma individual cómo está. ¿Ven? Ustedes pueden revisar, por ejemplo, este que ya tiene ahí. Le da clic acá y ustedes pueden revisar el mensaje de error, el mensaje de entrada y la de configuración. Miren. ¿Sí? Estamos. Vaya. Piense bien. El ejercicio. Es el que está en la página, en el, en la hoja uno. ¿Sí? Ya tiene una nota final. ¿Ven? Acá. Ya la tiene. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que necesito es que usted me valide. ¿Sí? Me valide todo eso. Todo. Así como lo ve. Y lo va a validar de la siguiente manera. ¿Sí? Que los valores estén entre cero punto cero y diez punto cero. ¿Sí? Eso es lo que usted me va a validar. ¿Ok? Le voy a hacer. Esto lo voy a, lo voy a mandar contestado más tardecito. ¿Verdad? Pero quiero que ustedes lo intenten hacer. ¿Ok? Por ahí está el, eh, eh, otro ejercicio. Si lo quieren, si lo quieren hacer. Para validarlo. Que solo, solamente permita datos numéricos. ¿Sí? Bueno, un pequeño pensamiento. Dice, la amistad es más difícil y más rara que el amor. Por eso hay que salvarla como sea. Un pequeño pensamiento por ahí. Vamos con la tarea. Fíjense bien. A partir de esta semana y hasta que finalice la otra. Las tareas van a ser pequeños, eh, trabajitos. Este es el primero. ¿Sí? Ustedes van a venir acá y van a ir a YouTube. A ver el video. Y dice, dar clic en el enlace. Revisar el video. Y recrearlo en un archivo de Excel. ¿Ok? Y este archivo lo van a subir al Drive. Pónganle si gustan como es, con este nombre. Para identificar que obviamente es de la tarea, eh, de la semana tres. ¿Ok? Estamos. Entonces, ese sería, eh, la tarea del día de hoy. ¿Preguntas? Recuérdense que tienen que revisar el, el video de la plataforma. ¿Sí? Para poder realizar la validación. Uno, dos y tres. Solamente quiero, con, 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 eh, comentarles algo muy importante. ¿Sí? Eh. Sí, acá. En el ejercicio de validación dos que les presentan a ustedes. Ustedes tienen que completarlo. ¿Sí? Aquí ha llegado hasta aquí. Vean. Ustedes pueden ver cómo se completó. Dándole clic en validación para ver cómo fue su validación. Cómo es su mensaje de entrada y cómo es su mensaje de error también. Cuando ustedes vean. ¿Verdad? Eh, en estilos, en edición. Quiero ver, en buscar y reemplazar. Creo que era validación. 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 Vean. Esto es lo que les decía. Si ustedes entran a una hoja de cálculo como esta. Y no saben si tiene validación. Y no saben si tiene validación. Hagan esto. Miren. Den clic en inicio. Seleccionar y, y buscar y seleccionar y validación de datos. Al darle clic, le va a decir que estas celdas están validadas. Ok. Ok. Sí, eh, José. Ahorita les comparto lo que es el enlace. ¿Verdad? De la, de la presentación. Para que ustedes lo puedan realizar. ¿Verdad? Entonces, eh, antes de que otra cosa suceda, eh, les confirmo, ¿Verdad? Que por favor, eh, debemos estar, eh, realizando las diversas actividades de la plataforma. Realicen, por favor, lo que es, eh, los videos que están en la plataforma. Sí, por ahí va el, el, lo que sería, eh, la presentación. ¿Verdad? Clase. Número. Este sería la clase número nueve. Por ahí va el enlace. Ok. Entonces, ya se los mandé a WhatsApp y también se los mandé a, eh, lo que sería, eh, a, también aquí, a Zoom. Vaya, una, eh, una, una vez más, recordarles, ¿Verdad? En esta parte de lo de Excel, eh, voy a volver a compartir la pantalla. Ustedes tienen que terminar, llénelo, ¿Verdad? O sea, pongan apellidos, pongan nombres, pongan sueldos, aquí pongan fechas válidas, ¿Sí? Y pongan departamento. Estos departamentos que son acá, son tomados de acá. ¿Cómo se hacen? Esto ya lo habíamos visto. ¿Sí? Seleccionamos el rango. Datos. Validación. Nos venimos acá y le damos lista. En lista nos venimos acá y seleccionamos estas. Regresamos acá y le damos aceptar. Y ahora cada uno de estos elementos tiene solamente estos valores. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que completar. Esta tabla tiene que estar completada. Esta tabla. Solamente los invito a que revisen en el video que hacen con esta, con esta, eh, ¿Cómo se llama? Validación. Aquí podemos ver, ¿Vean? Permítanme. En inicio. Validación. La que está validada es, es toda esta, ¿Sí? Y podemos ver en qué está validada. ¿Qué, qué tiene de validación? Vamos a ver. Ah, tiene una función, ¿Vean? Por esa razón es que les, los invito a que vean el video de la plataforma de este tema. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto. ¿Verdad? Eh, les recuerdo que la validación de esto es entre cero y uno y tiene que ser, eh, más que todo, ¿Verdad? La validación decimal. Aquí va a ser validación decimal, mínimo, máximo. Y aquí yo les he dejado el cómo. Entonces, eh, me mandan por ahí lo que han terminado y pónganle notas, ¿Sí? Esa va a ser la, el ejercicio de la hoja uno. Métanle notas a esta nómina de estudiantes. ¿Ok? Correcto. Ahorita les mando la asistencia al WhatsApp, se los voy a mandar, ¿Ok? Porque tengo que entrar con el otro grupo. Así que, nos vemos el día de mañana. Así que, pasen feliz noche, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Por WhatsApp les mando la asistencia. Feliz noche. Feliz noche a todos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.